Despalmada Realidad Machete que en cada tarde se muere de soledad Machete que en cada tarde se muere de soledad Machete que en cada tarde se muere de soledad Machete que en cada tarde se muere de soledad Caña Dulce, Caña Brava Caña Lle, Lle y Lola Que yo soy como la caña Que yo soy como la caña Caña Dulce, Caña Brava Caña Lle, Lle y Lola Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña Que crece en la inmensidad